A todos y a todas, muchas gracias por estar aquí. El nombre de la Cumbre Social de Castilla y León y de la Comisión Permanente nos van a dar lectura del manifiesto Madrid y Ruth, representantes del mundo de la cultura en nuestra comunidad. Las organizaciones sociales y sindicales que constituimos la Cumbre Social de Castilla y León hemos convocado manifestaciones en todas las capitales de provincia de nuestra comunidad hoy 7 de octubre para continuar expresando nuestro más profundo rechazo a las políticas económicas que se vienen sucediendo con los diferentes gobiernos y en particular con los presupuestos generales del Estado que recientemente ha dado a conocer el gobierno de la nación porque han provocado y continuarán provocando más paro, prolongarán la recesión económica de nuestro país y empobrecerán aún más a la inmensa mayoría de la ciudadanía de nuestro país aumentando los desequilibrios sociales. En el día de hoy, ejercemos nuestro derecho constitucional de reunión y de manifestación en libertad y de forma pacífica para que se escuche desde la calle la voz del pueblo. No vamos a permitir, a pesar de los intentos de determinados representantes del gobierno y de algunos medios de comunicación que pretenden convertir cualquier expresión del conflicto social en un problema de orden público que nos arrebaten derechos fundamentales que toda sociedad democrática que se precie debe de consagrar como es el derecho de manifestación o de huelga. La ciudadanía está ya al límite de su capacidad de aguante ante los sucesivos recortes que está sufriendo en derechos que estaban consolidados. Y entendemos que lo mínimo exigible en una sociedad que se considera democrática es que los gobernantes defiendan los intereses generales de la ciudadanía por encima de los intereses de unos pocos. Y es que no hay duda de que estamos ante otro flagrante flaude electoral como no hay duda de que el gobierno está adoptando medidas y decisiones políticas de gran trascendencia para el bienestar de la mayoría social con total falta de transparencia y un ocultismo deliberado como está sucediendo con la secreta negociación del parece que cada vez más cercano rescate a la economía española. Esta actitud no hace otra cosa que mermar aún más la confianza en las instituciones políticas de amplios sectores de la ciudadanía y son una muestra de autoritarismo que puede acabar amenazando seriamente la convivencia democrática. En este sentido, la exigencia de que se convoque un referéndum sobre el programa que se está aplicando por parte del gobierno se convierte también en una exigencia de regeneración democrática. La ciudadanía puede, porque así lo contempla la Constitución y debe ser convocada para expresar su opinión ante situación tan grave y excepcional por la que atravesamos. Por otra parte, y como consecuencia de los graves altercados de orden público acaecidos en las diversas concentraciones y manifestaciones desarrolladas en la ciudad de Madrid en fechas recientes en las que se produjeron contundentes cargas policiales y decenas de detenidos, los colectivos, organizaciones y asociaciones integrantes de la Cumbre Social de Castilla y León quieren mostrar su más contundente rechazo a tan lamentables sucesos entendiendo como único marco de canalización de las legítimas y necesarias protestas ciudadanas la vía pacífica y ajustada en todo momento al ordenamiento jurídico por el cual nos regimos todos los ciudadanos y ciudadanas del Estado español. Asimismo, exteriorizamos nuestra mayor repulsa a las directrices y órdenes que fueron dictadas desde el poder político durante el transcurso de aquellas con el claro fin de descalificar, desprestigiar y desactivar las cada vez más numerosas movilizaciones ciudadanas en contra de las políticas antisociales desarrolladas por el actual Gobierno siendo este el principal y último responsable de las cargas policiales llevadas a efecto exigiendo los ceses, destituciones y responsabilidades que fueran necesarias de las autoridades y cargos públicos, delegación del Gobierno y Ministerio del Interior que impusieron la ejecución a las mismas, a todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Del mismo modo, la Cumbre Social de Castilla y León quiere manifestar su preocupación ante el anteproyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2013, ya que, por un lado, el Gobierno de España transfiere a las comunidades autónomas la mayor parte de la responsabilidad en el recorte del gasto social mientras, por otro, oculta su verdadera intención en temas tan sensibles como la revalorización de las pensiones y todo ello intentando, como ya hizo en el caso de las elecciones en Andalucía y Asturias ganar tiempo para poder sortear las próximas citas electorales en Galicia y Euskadi de su contenido debemos denunciar con todas nuestras fuerzas que mucho nos tememos que estamos ante unos presupuestos que van a hundirnos más en la crisis y que van a incrementar todavía más nuestra dramática tasa de paro ya que sólo contemplan recortes a la inversión sacrifican los estímulos a la actividad económica y a la creación de empleo y renuncian a una política fiscal que, empezando por perseguir decididamente el fraude permitiese incrementar los ingresos del Estado y evitar así una nueva reducción de gastos sociales Esta situación se verá agravada por la rebaja de la partida para las prestaciones por desempleo que hace prever que los 450 euros del plan Prepara dejarán de abonarse el próximo mes de febrero cuando caduca el actual y no hay que olvidar que lo previsto para pensiones no se incrementa más que un 1% En unas condiciones así sólo cabe esperar que aumente la pobreza y la extrusión fenómenos ambos que afectan muy mayoritariamente a las mujeres a los inmigrantes, a los jóvenes y ahora ya a la infancia Del mismo modo, manifestar nuestro malestar dado que en el proyecto de presupuestos generales del Estado para 2013 también decrece de manera significativa la protección social las partidas destinadas a la dependencia los servicios sociales la ayuda a la cooperación al desarrollo al mundo rural, al medio ambiente, etc. Estas partidas se verán aún más recortadas cuando comunidades autónomas como la nuestra, Castilla y León tengan que elaborar sus propios presupuestos autonómicos momento en el cual con toda seguridad asistiremos a nuevos recortes en educación y sanidad servicios que dependen esencialmente de ellos habida cuenta de que el gobierno no les ha dado margen de tiempo para reducir la deuda que España ha obtenido de la Unión Europea El actual proyecto en paralelo a tanto recorte de inversión y gasto social casualmente sí contiene algo que la inmensa mayoría de la población nos costará en forma de deuda el dinero destinado a rescatar el sistema bancario En definitiva, las 50 organizaciones y entidades de la cumbre social de Castilla y León entendemos que más crisis, más desempleo menos protección social y menos servicios públicos resulta una ecuación funesta para la mayoría de las personas de este país de las que sólo se salvan las élites económico-financieras que se cobijan bajo el resguardo de la acción del gobierno de España por lo que desde la cumbre social de Castilla y León junto con el resto de cumbres de todo el Estado español de todo el país, manifestamos los siguientes Rechazamos los recortes sociales, laborales y económicos impuestos sin ningún tipo de diálogo y exigimos una salida de la crisis que garantice el reparto de los esfuerzos en proporción a la capacidad de cada uno las políticas de estímulo para la reactivación económica que generen empleo a través del aumento de la renta disponible la recuperación de la protección social de los derechos arrebatados y de nuestro mermado Estado del Bienestar obligando a los bancos a devolver a la sociedad lo que la ciudadanía les ha entregado De persistir estas políticas nos veremos obligados a convocar una huelga general que deberá tener y sin duda tendrá un profundo carácter social coincidiendo con la tramitación parlamentaria de los presupuestos generales del Estado para 2013 Como respuesta a las políticas de ajuste y austeridad llevadas a cabo desde la Unión Europea y sus instituciones financieras coordinaremos nuestras acciones y protestas también a nivel europeo Es imprescindible abordar la lucha contra las directrices que emanan de la Unión Europea y que se están cebando particularmente con los más débiles Y por último exigiremos al Gobierno de España la convocatoria de un referéndum vinculante para que la ciudadanía se pronuncie sobre las políticas económicas y sociales que empobrecen al país, a la ciudadanía y aumentan los desequilibrios sociales Por todo ello, hoy aquí decimos Quieren acabar con todo y nosotros no se lo vamos a permitir En defensa del Estado del Bienestar Por el empleo y la protección social Por la igualdad y la libertad Por la educación y la sociedad públicas Por unos servicios públicos de calidad Que garantice la justicia social y la igualdad de oportunidades Por el futuro de nuestro país y de nuestro país